Hola amiguitos, buenas tardes, bienvenidos a nuestro segmento Así Oro con mi Padre Jesús. Recuerda que en estos programas estaremos viendo los mandamientos de la ley de Dios. Ya vimos el primero, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no jurarás el nombre de Dios en vano. Y el tercero, que veremos hoy, santificarás las fiestas. Este es el tercer mandamiento del decálogo que proclama santidad del sábado. El día séptimo será día de descanso completo, consagrado al Señor. Esto lo podemos encontrar en la Biblia, en el Éxodo. Y también podemos encontrar que dice, que hace a este propósito memoria de la creación. Pues en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Y en el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. Es día de gracia y de descanso. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que así como Dios descansó el día séptimo de toda la tarea que había hecho, así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. La institución del día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solas suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo. Las necesidades familiares o una gran utilidad social constituyen excusas legítimas respecto al precepto del descanso dominical. Los fieles deben cuidar de qué legítimas excusas no se introduzcan en hábitos perjudiciales a la religión, a la vida de familia y a la salud. Anteriormente el día de descanso era el sábado porque fue el día que antiguamente se descansaba, pero cuando Jesús vino a la tierra nos enseñó otra manera de descansar y de glorificar a Dios en este día de precepto y de descanso y fue el día domingo. ¿Y por qué se cambia el día domingo? Pues porque fue el día en que Cristo resucitó. Entonces por eso ahora el día de descanso, el día de precepto es el día domingo. Y la celebración de este día cumple con esa prescripción moral inscrita en el corazón del hombre de dar a Dios un culto exterior visible, público y regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Esto nos lo dijo Santo Tomás de Aquino. Y este mismo culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza, cuyo ritmo y espíritu recoge celebrando cada semana al creador y redentor de su pueblo. Pues bien, la celebración del domingo y de la Eucaristía del Señor tienen un papel importantísimo en la vida de la iglesia, ya que el domingo en el que se celebra el misterio pascual, por tradición apostólica, ha de observarse en toda la iglesia como fiesta primordial de precepto. ¿Tú sabes cuáles son estas fiestas que debemos santificar a lo largo del año? Te voy a ayudar con algunas. Una de ellas es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El día de la Navidad. Ese día es de precepto. Uno más. El jueves que celebramos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, conocido también como el jueves de Corpus Christi. ¿Qué otros días tenemos de precepto? ¿Te lo sabes? Si no te lo sabes, pídele a tus papás que te apoyen y escríbenoslo en los comentarios. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo más acerca de los mandamientos de la ley de Dios. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!